me toca a mí yo muro con lo que dijo yo yo nunca había tenido un ranking tan difícil de hacer como este, siempre he dicho que mi década favorita en cuanto a películas es la de los noventas, pero los ochentas tienen demasiadas que ocupan un lugar especial en mi corazón especialmente eso no es porque sean tan buenas sino porque tienen un valor sentimental para mí, teniendo eso en cuenta entonces yo solucioné el problema porque yo dije que no se me quedó ninguna afuera entonces espero que me dejes hacer dos rankings uno de guilty pleasures de placeres culpables y es decir, cintas que no sean tan buenas pero que para mí son súper repetibles y otro de cintas altamente repetibles que consideraría como clásicos de esa década lo voy a leer rápidamente para que no se desesperen cierto y no me miren feo aquí vamos mi ranking de guilty pleasures placer es culpable voy a omitir ya más la información que usualmente doy entonces primero stakeout procedimiento ilegal de 1987 con Richard Dreyfuss y Emilio Estevez tremenda running scared dos policías en apuros de 1986 con Billy Crystal y Gregory Hines The Thing La Cosa de 1982 con Kurt Russell Eight Men Out no tiene traducción al español pero es como ocho hombres fuera de béisbol de 1988 con John Cusack y Charlie Sheen y Eddie and the Cruisers que la mencioné anteriormente digamos en la canción de 1984 con Michael Pared El Top Ten una que mencionó Tommy Roadhouse El Duro de 1988 con Patrick Swayze y Sam Elio La Número Nueve Bachelor Party Despedida Soltero en 1984 con Tom Hanks La Número Ocho Risky Business Negocio Riesgoso de 1983 con Tom Cruise La Número Siete Back to the Future ¿Sí? de 1985 ya sabemos los artistas La Número Seis Bull Durham La Bella y el Campeón de 1988 con Kevin Costner también de béisbol Susan Sarandon y Tim Robbins La Número Cinco Three O'Clock High sin traducción en español de 1987 con Casey Chimasco búsquenla vale la pena La Número Cuatro Let It Ride Un Día de Suerte de 1980 tiene una ponchera esta película con Richard Dreyfuss un tipo que va a apostar de amor y podrá meter el día de su vida La Número Tres pensé que alguien de ustedes la iba a mencionar Crocodile Dundee Cocodrilo Dundee de 1986 con Paul Hogan Dije los Guilty Pleasures placer es culpable La Número Dos Streets of Fire Calles de Fuego 1984 con Michael Paré y Willem Dafoe y la Número Uno An American Werewolf en Londres Un Homero Nuevo Americano en Londres de 1981 con Cod David Norton y Griffin Dunn Pasamos entonces al ranking de clásicos rápidamente menciones honoríficas To Live and Die en LA Vivir y Morir en Los Ángeles de 1985 con William Peterson The Shining El Resplandor de 1980 con Jack Nicholson Body Double Doble de Cuerpo de 1984 del gran Brian de Palma con Craig Wasson Full Metal Jacket Cala de Guerra Nacido para Matara de 1987 Romance in the Stone Dos Bribones de la Emeraldas Perdidas 1984 con Michael Douglas y Kathleen Turner Top 10 de los clásicos Número 10 Angel Heart Corazón de Ángel de 1987 con Mickey Rourke y Robert De Niro Número 9 The Terminator de 1984 con Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton Número 8 Aliens de 1986 con Sigourney Weaver Número 7 Scarface Cara Cortada de 1983 del gran Brian de Palma con Al Pacino y la estupendísima Michelle Pfeiffer Número 6 The Right Stuff Los Elegidos de la Gloria de 1983 con Sam Shepard Scott Glenn y Ed Harris La Número 5 Amadeus de 1984 con F. Mary Abraham y Tom Holtz La Número 4 Witness Testigo en Peligro de 1985 con Harrison Ford Kelly McGillis y Danny Glover La Número 3 Die Hard Duro de Matar de 1988 con Bruce Willis y Alan Rickman La Número 2 Predator Depredador de 1987 pronto hacer un episodio aquí en Las Repetibles con Arnold Schwarzenegger y Carl Weathers y La Número 1 Ralf y tú la mencionaste fuiste el único que lo hizo por la publicidad de menciones honoríficas Midnight Run Fuga a la Medianoche de 1988 con Robert De Niro y Charles Roden es la película de los 80 que yo más me he repetido porque me encanta esa película así que Repes ustedes nos dirán cuál de los rankings fue el que más le gustó por favor nos lo dicen en la sección de comentarios Gracias por ver este video esperamos que te haya gustado recuerda suscribirte darle like hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales te esperamos ¡Gracias!